Música Vinimos hasta Sixto Laspeur 153, nos encontramos específicamente en AMB. Los vamos a presentar socialmente para todos ustedes, así que vamos a hablar con Ariel. Música Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas Valeria? Bien, muy bien. Te damos la bienvenida a Todo Hogar y vinimos esta vez para que te presentes. Si bien la gente de Bahía Blanca seguramente ya los conoce, pero queremos que nuestros televidentes conozcan un poco a qué se dedican. Sí, así es, tal cual. Ya hace casi un año que abrimos las puertas de este local comercial. Y bueno, a través de este año fuimos incorporando distintos productos, un poco, digamos, a través de la sugerencia que nos decían nuestros clientes y público general. Y un poco, digamos, viendo que en el mercado tal vez había productos que faltaban instalarse acá, más que nada dentro de Bahía Blanca. Es así que fuimos incorporando marcas que por ahí no estaban establecidas acá en la ciudad. Bien, por ejemplo, marcas me decís. ¿Qué marcas y de qué productos específicos? Sí, principalmente trajimos MAPEI. Es una marca de origen italiano. Ya está en el mercado hace 80 años en el mundo, en realidad, estando presente en las principales obras del mundo, justamente. Y bueno, se dedica a la fabricación de todo lo que es adhesivos, selladores, productos químicos en general para la construcción. Que justamente los productos químicos es lo que ayuda hoy en día muchísimo a la construcción porque te ahorrás mucho tiempo y también le das un toque, un plus de calidad a la obra. También tenemos la línea de Badex, que es una marca nacional, la cual tiene revestimientos plásticos, pinturas, impermeabilizantes y otros complementos constructivos también. Genial. Vamos entonces por varios aspectos de lo que es construcción. Como decías, algo de revestimientos, productos químicos para construcción. ¿Qué más podemos encontrar si venimos a MB? Sí, también hemos incorporado a través del tiempo otras cosas, como malla fibrada para reforzar los revoques. También tenemos cielorrasos de PVC. Y bueno, próximamente vamos a incorporar, si bien ya estamos vendiendo, pero bueno, vamos a armar toda una exhibición de todo lo que es referido a griferías. En este caso es griferías Peirano, que también es una marca nacional, muy presente, con 5 años de garantía, con todo tipo de repuestos. Que muchas veces, esa es la pregunta del público cuando compro en la grifería, hoy en día entra mucha mercadería de afuera, por ahí algunas griferías chinas. Por ahí, es verdad, a buen precio, pero sin ningún tipo de garantía o repuestos. Grifería Peirano lo que tiene de bueno es esa particularidad, que al ser nacional, tiene todos los repuestos y ya te digo, con 5 años de garantía. Eso próximamente lo vamos a tener y también toda la línea de hidrotor, que son una línea de hidromasajes y spa. Eso te iba a consultar porque lo vimos en Vidriere. La verdad que llama muchísimo la atención y es algo muy lindo para alguien que está por construir su baño y quiere darse este gustito, ¿no? No, ni hablar. Lo que es bañero y hidromasajes hay muchísimos modelos y uno lo va armando de acuerdo a su necesidad o lo que pueda, porque tenés desde 3 jets hasta 10 jets, jets cervicales, equipos de ozono, bueno, hay realmente una variedad muy importante de modelos. Y después la línea de los spa también están muy buenos, con muchos modelos y bueno, que se adaptan a todo tipo de proyectos que surjan, ¿no? Si bien tenemos una en exhibición, que es la full, ya te digo, hay muchísimos modelos, la estamos trabajando por pedido, porque también hay que ver algunos detalles de qué lado va la bañera, perdón, de qué lado va la ducha, para ver de qué lado va el motor, detalles técnicos que hacen que uno no pueda tener un modelo de cada uno, ¿no? Ariel, volviendo al tema de los productos MAPEY, contanos un poco específicamente en qué se basan esos productos. Bien, perfecto. MAPEY justamente es una fábrica que tiene muchísimos productos, más de 5.000, hay muchos que están orientados a la industria, a la construcción, digamos, de grandes construcciones, pero también está la parte del público en general. Por ejemplo, cuando se empieza una obra desde cero, está presente con pinturas asfálticas, con hidrófugos, con ligantes, y después también para obras ya existentes y que tengan que reparar algún tipo de inconveniente, digamos, para cada problema tiene distintas soluciones, distintos productos MAPEY, por ejemplo, para reparar capas aisladoras o sellar un tanque. La verdad que, bueno, es muy, muy amplia la carta de productos de MAPEY. Y con respecto a Badex, ¿qué podemos ofrecer también? ¿Algo específico que puedas contarle a la gente? Perfecto, sí. En Badex también tiene una variedad importante de distintos materiales, distintas terminaciones que podemos dar en lo que respecta a lo que es revestimientos plásticos. Si querés, en la próxima nota podemos hablar un poquito de eso, de las distintas terminaciones y colores. Genial. Sí, sí, sí. Le vamos adelantando entonces el próximo tema a la gente que vamos a indagar bien sobre eso. Exactamente, sí, porque es para hablar un ratito de todas las distintas alternativas que hay de colores, de terminaciones y aplicaciones también, ¿no? Genial. Bueno, buenísimo Ariel, muy completo. Ya te hemos presentado, hemos presentado a AMB en Sociedad para todos nuestros televidentes y te vamos a pedir que nos dejes las vías de contacto por las cuales la gente puede comunicarse o acercarse hasta aquí. Sí, invito a todos los que se quieran acercar, ya sea que tengan alguna duda, algún tipo de inconveniente. Nosotros hacemos asesoramiento en obra sin cargo, envíos a domicilio también sin cargo. Estamos en Sistolas Pure 153, el teléfono es 517-8000 y el mail es contacto arroba ambmateriales.com Genial, AMB, B larga, ¿verdad? B larga, la B de Bahía Blanca. Buenísimo, muchas gracias Ariel. No, gracias a ustedes por estar acá. ¡Gracias! ¡Gracias! AMB, distribuidor exclusivo de Badex y Mappay. Revestimientos plásticos, pinturas, adhesivos, selladores, productos químicos para la construcción. Asesoramiento en obra y envíos a domicilio sin cargo. AMB, Sistolas Pure 153, teléfono 517-8000.